Un gran artista, David Mieres, quien nos trajo su material, que lo tiene a la venta, por 100 pesos. ¿Cómo se llama el CD? 26. 26. 26 años. 26 años. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor, para David Mieres. Me arrodino el rato. ¿Qué? Tú. Sí, 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 me arrodino el rato. Tienes que pedirle disculpas al antiguo. Sí, 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 me arrodino el rato. Hola a todos, buenas tardes. ¿Cómo andan, todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo andan, todo bien? ¿Cómo andan, todo bien? Bien, así me gusta. Bueno, vamos a hacer un par de temitas, un poquito de rol nacional también. Así que bueno, espero que les guste. Vamos a empezar con Seminario. Más aquí, más allá. Pero nunca te encontrarás Al escaparte No hay forza de amor No hay emociones para ir a ver ¿Cómo estás? ¿Cómo te voy? Saluda Jairo Jairo, saluda 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 ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Vamos! 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 Y solo lo que ves, conseguirás seguir, vivir. Te confiaré. Y no quiero saber. Acabado en mil nueve y noventa. Las veces nos saldaron vueltas para poder salir de mí. Y solo lo que ves, conseguirás vivir, vivir. Y solo lo que ves, conseguirás vivir. ¡Hey! La naturaleza insaciable. Lavar entre tus labios. Hoy yo me iré a mirar a la tierra. Y solo lo que ves, conseguirás vivir. Verás de mí, verás lo que quiero. Y solo lo que ves, conseguirás vivir. 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 Yo quisiera tener plata para regalarte, para hacerte un... Mandarte un gi. Zumba. Zumba. ¡No! ¡No! Este ya nació. ¡No! 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 ¿Estás espacita sexy? ¡Ah, sí! No te cocútes, loco. ¿Cantás una maravilla? Muchas gracias. Y ya no vas a venir. Gracias, muchas gracias. ¡Ah, gracias! ¿Ahora vas a hacer tema que te pedí? Obviamente. Yo necesito que Serra, hijo, venga un minuto. Dale, Serra, dale un aplauso. Dale un aplauso para Serra. ¡Bueno! Me cabezas, que propiedad. Me gustaría a ver alguno más que se anime. Hacer un bailecito que vamos a hacer acá. A ver quién le llamó. Jairo ya está. Jairo ahí. Acá. Termidor. La verdad es vaso, ¿no? ¿Qué le ponen soda para volar? El vino se toma puro. Los machos toman puro. ¡Ey! Vení, vení, vení. Vení. El aplauso para el hermano de Mariano Ceballos. Gente ochentosa. Hermano. Cali, danle una mano. No te estocupes. Vení, vamos a bailar un cachito. Te ganás un vino. Ahora viene el hijo. Vamos allá. Vamos allá, Serra. Vamos allá. Ahora el muchacho nos va a cantar los bichis. ¿Se acuerdan? Si eres algo por la noche. ¿Quién de las chicas se anima a cantar? A bailar. Rubia. Rubia. Por un espi. Por un espi. Ahí está. Traigo una de tu sobrina. Traigo una de la sobrina. Una de la sobrina. ¿No le tiene miedo? Le salió barata la vuelta. Ahí está. No, pero nosotros vamos a bailar. Yo también voy a bailar. Y van a ser hinchadas y después vamos a darle un premio al mejor bailarón. Si, vos vas manche. Y yo también, pero bueno. Me lleva el hambre, negro. Yo tengo que llevar algo para casa. Te morí de hambre. Ejercicio, ¿ves? Tiene razón, Laelie. Bueno, arrancamos. Después ya llega nuestro amigo Jorge Omar, cantante, con la banda Suerte Cumbiera. Así que hoy van a debutar acá en Airecí, después de haber visto un video que hicimos el domingo pasado. Y ojalá que tengan mucha suerte, Luchico Eche. ¡Dale, Ligas! Bueno, antes de poner el tema... Tres. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Vení Rubia, Rubia, vení! ¡Vení!